Hola amigos, ¿cómo han estado? Hoy vamos a visitar unos maravillosos ojos de agua que se encuentran en el municipio de Chilchota, Michoacán. Estos manantiales son completamente naturales. El agua es muy fría, pero aún así se antoja echarse un chapuzón. Hay muchísima gente por ser Semana Santa. Pero pues al igual vamos a tratar de disfrutarlo. Estos ojos de agua son bastante abundantes. Pero toda esta agua es pura agua que sale de los ojos de agua. Los patos se ven muy bonitos. Hay varios. Solo que ahora como que han estado muy intranquilos por tanta, pero tanta gente que hay. Los ojos de agua forman este maravilloso río. Que según me dijeron algunas personas, toda, pero toda esta agua se va hasta el lago de Camecuaro. Otro lugar muy recomendable para visitar. De hecho, de aquí no están más que algunos 20 o 25 minutos. Pero por lo pronto vamos a disfrutar aquí. Aquí hicieron como una especie de parque lineal. Donde arreglaron todo con adoquín. Hicieron algunos puentes para cruzar de un lado a otro. Está pero maravilloso. El lugar también cuenta con algunas terracitas al pie de los manantiales. Para quien guste venir preparado. Aquí puede asar su carne. Preparar todo lo que guste. Hace bastante calor. Vamos a pedirnos una deliciosa michelada. Para refrescarnos un poco. Junto a los manantiales se encuentra también una escalera demasiado alta. De hecho son varios cientos de escalones. En la mera parte de hasta mero arriba se encuentra una ermita. De acá también podemos igual mirar los manantiales hasta la parte de abajo. Es demasiado cansado. Se puede admirar todo lo que es el pueblo. Y la verdad pues se ve el panorama muy bonito. Bueno por fin llegamos hasta la mera parte de arriba. Aquí está la imagen de la Virgen de Guadalupe. Desde acá se mira mejor el panorama de todo lo que es el pueblo. Aquí está la Santa Cruz. Ahora hay que bajar. Ahora daremos un ligero paseo. Por la plaza principal Y todo lo que es el centro de Chilchota Que se encuentra a tan solo unas 4 o 5 cuadras De donde están los ojos de agua Hemos llegado al jardín principal De la parroquia de Chilchota Aquí se encuentra una torre muy alta Que por lo que pudimos investigar Creo que le hicieron en honor a un padre Que estuvo aquí muchos años Que trabajó mucho por las comunidades purépechas La iglesia es en honor al santo Santiago Apóstol Creo que las fiestas son como en julio o agosto No pudimos grabar por dentro Ya que el templo se encontraba cerrado La torre es enorme Quizás, no sé, algunos 40 o 50 metros de altura Quizás, no sé, algunos 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 50 metros de altura Ya nadie se encuentra bañándose Ya que comienza a ser frío Ya toda la gente se está preparando para marcharse Se hizo de noche amigos Agradezco que nos hayan acompañado en una aventura más Nos vemos en el próximo capítulo Hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!